Esta canción es para mí una de las más especiales del disco. No sólo por la composición, que debemos de admitir que no es muy comercial, sino más bien por lo que cuenta. Porque en esta canción se cuenta todo. Al final de la canción Marte, la protagonista se despierta con las luces de un coche y alguien le grita que suba. Esto quiere decir que cuando la protagonista estaba sentada en el arcén esperando, de repente llega un coche y le pregunta a ver a dónde la podría llevar. Aquí sale en juego el segundo personaje más importante, de la historia, otra mujer, la conductora del coche. Y cuando le pregunta a dónde la quiere llevar, es cuando la protagonista empieza a narrar todo el monólogo de todo lo que ha pasado. Y es lo que cuenta esta canción. Al principio parece que la chica no le quiere contar nada, pero poco a poco se va soltando y le acaba confesando todo lo que ha hecho. Para reflejar esta manera caótica y nerviosa de contar las cosas, elegimos el rap para las estrofas, y en cambio en los estribillos se pasa un momento un poco más épico de armonía entre instrumentos y voz. ¡Suscríbete al canal!